¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, es un placer saludarlos hoy jueves, ya casi casi llegando a lo que es el fin de semana y bueno déjenme decirles a todos ustedes que hay que disfrutar de este día porque vamos a tener un día bastante caluroso así que ya está por ahí se ha comentado que el verano así que hay que disfrutarlo pero algo que yo quiero decirles para todos ustedes que me están viendo, haciendo el favor de verme de que yo no entiendo como es que las mujeres y a lo mejor alguno que otro varón me va a dar la razón como es que las mujeres cuando están viendo su telenovela favorita, tienen todo el volumen a lo que da pero cuando uno habla muy bajito o quedito o de repente quiere uno escuchar a veces su música más o menos un audio que se logre todavía escuchar, ellas dicen bájale tendido porque está muy fuerte ¿Cómo es posible eso? pero bueno, pásenlo muy bien, vamos a tener un clima bastante agradable ya se acerca lo que es el verano así que a disfrutarlo que Dios me los bendiga, un placer y un saludo para todos ustedes, que estén muy bien recuerden, sigan viendo por ahí, mujeres en familia, a todos ustedes un abrazo, un beso Pili, te quiero muchísimo, Meri también y por ahí Víctor, un gran abrazo y mi buen amigo Manolo Tocayo, cuídese mucho, hasta la vista